El Instituto Costarricense de Turismo avanza en el diseño del plan que guiará la reactivación del sector turístico nacional fuertemente afectado por la pandemia causada por el COVID-19. Este trabajo se realiza de forma paralela a las acciones económicas y sociales que el ICT ha acompañado desde el inicio de la emergencia sanitaria para salvar guardar a las empresas y a los profesionales de la industria. Dividido en tres fases, el plan se esboza con absoluta responsabilidad, considerando que la reactivación está subordinada en primer lugar a la salud de la población frente al nuevo coronavirus y entrará en acción una vez que las medidas sanitarias así lo permitan y se reabran las fronteras. Para elaborarlo, la ministra de Turismo María Amalia Revelo ha sostenido constantes reuniones con diversas cámaras y asociaciones turísticas para escuchar sus propuestas y buscar soluciones en conjunto. Este plan de reactivación está dividido en tres fases y para elaborarlo se han sostenido constantes reuniones con diversas cámaras y asociaciones turísticas para escuchar sus propuestas y buscar soluciones en conjunto. La primera etapa fue la revisión del estado actual de nuestra industria, definición de las tres grandes áreas de trabajo para la reactivación y el establecimiento de ocho equipos técnicos para diseñar las estrategias pertinentes para cada una de las prioridades identificadas. En la segunda etapa, que se completará este mes de abril, se definirán las acciones, el qué, cómo y cuándo, así como el presupuesto disponible para ejecutarlas. La tercera fase será de revisión y análisis del plan por parte de la Junta Directiva del ICT y públicos interesados para luego ejecutar las acciones. La fecha del inicio de la ejecución estará supeditada a las instrucciones que recibamos de las autoridades sanitarias y entrará en efecto cuando se abran las fronteras y el turismo vuelva a activarse paulatinamente en el país. Hacemos un llamado a la unidad del sector turismo y este plan será el resultado del trabajo conjunto entre el sector privado y público, como es usual e histórico en el modelo turístico nacional. Se establecieron además ocho prioridades de trabajo, atracción de líneas aéreas, mercadeo y promoción local, internacional y nichos específicos como reuniones, producto turístico, empresas de la industria, capacitación y empleo, inversión extranjera y nacional, polo turístico del Golfo y cruceros. El ICT tiene listo el cronograma reuniones de los equipos de trabajo para las próximas tres semanas y una vez que se cumpla, se valide y se tomen decisiones será discutido por la Junta Directiva del ICT. También se recibirá retroalimentación de los públicos interesados. La jerarca reiteró el llamado a la unidad del sector turístico y manifestó que el plan será el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, como es habitual e histórico en el modelo turístico nacional.